Muy bien, chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hay nuevo parche de Rainbow Siege en el cual van a matar a Warden, literalmente Bueno, no, literalmente, han hecho un pequeño gran nerfeo al personaje, pero bueno Por cierto, sé que es un poco drástico, pero oye, like arriba por este parche que os va a abrir el ojete Ya lo digo yo, amigos, like arriba, a ver que sí, adelante Amigos, en mi Twitter, llamado caramelo-esp, tenéis, entre otras muchas cosas, un sorteo del Elite de Halo Que acaba, como estáis viendo, el día 11 de octubre, en unos días, así que podéis participar, ¿vale? Es muy fácil los requisitos, así que simplemente háganlo Por cierto, hace unos 10 minutos he puesto los, digamos, los cambios que van a haber en la temporada como tal Así que si no queréis perderos absolutamente nada y ser los primeros en saber absolutamente todo lo nuevo De todos los cambios que van a pasar, en Rainbow Siege, seguidme en Twitter, ¿vale? Porque aquí digo todo antes de hacer el vídeo, porque aquí han pasado 8 minutos desde que lo he dicho Pero hasta que vosotros lo veis en YouTube habrán pasado unos 30-40 minutos, ¿vale? No habéis dicho esto, aquí tenéis todo el parche completo, ¿vale? Pero no vamos a ver eso, ¿vale? Vamos a verlo directamente desde aquí Para aquellos que me siguen en Twitter podrán ver el resumen Sin embargo, aquí vamos a ver un poquito todo en general Dice, en esta última edición de Notas del Diseñador Entraremos, perdón, en detalle sobre los cambios de equilibrio que vendrán con la actualización del año 8 temporada 3.3 Y le daremos una idea de las razones detrás de ello Bueno, aquí vemos absolutamente todo, ¿vale? El tema del win rate de cada operador O a Yana le tenía que hacer algo, o le iban a hacer algo porque estaba destacando demasiado Ace, ya sabéis, un poquito de resumen, ¿vale? A los personajes que están muy arriba, o muy a la derecha, o muy en esta esquina Le hacen cambios, ¿vale? Porque significa que están muy rotos En defensa más de lo mismo, como veis, Warden En este caso han cambiado a Yana en este parche Y a Warden más de lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos a los operadores más vetados Tanto en Ranked en PC, como en Ranked en consola ¿Vale? Hay veces que los... bueno, como estáis viendo, los rangos, o menos dicho Los baneos son diferentes si son en consola o en PC Pero bueno, vamos al siguiente Dos baneados de defensores en consola Y en PC, como estáis viendo ¿Vale? Ahora bien, vamos con todo esto Esta es Frost Gente, esto lo he estado viendo un poquito por encima Y creo que es exactamente igual que como lo tenemos actualmente ¿Verdad? No lo sé O sea, voy a ponerles un poquito hasta así por resumen Pero bueno, voy a leer, los dice Escuchamos sus comentarios Hicimos algunos ajustes destinados a abordar estos problemas Han hecho un par de cambios Pero en resumen es todo más o menos igual La verdad, dice Reanimación de compañeros de equipo En esto se refiere al tema de las trampas de Frost ¿Vale? Dice Si los jugadores atrapados en el tapete de bienvenida Pueden optar por esperar a un compañero de equipo Que realiza la animación Si lo hacen, no recibirán la desventaja al salir de la trampa Esto debería brindarle a Frost oportunidades para cazar compañeros tal, tal, tal Pero si ya lo teníamos No, o sea, esto es el cambio que ya le hicieron Desventaja más fuerte Además de no poder correr Agregamos una reducción de movimiento del 20% Y aumentamos la duración del efecto a un minuto Esto paralizará la capacidad de correr Y disparar de los jugadores imprudentes Que se separen de sus equipos Y caigan en los tapetes Animaciones que reaniman Perdón, animaciones de reanimación más lenta Los jugadores atrapados ahora necesitan 4 segundos para salirte la trampa Independientemente del método de reanimación Pero es decir, esto ya lo teníamos actualmente, ¿no? No ha cambiado absolutamente nada Alfombra, el tapete, la trampa de Frost ¿Vale? La eliminación de la trampa de Frost por parte de un compañero de equipo Tarda 4 segundos en lugar de 4,3 No se aplica ninguna desventaja La eliminación, no lo sé, gente O sea, esto es que ya lo teníamos, tío Dice, dejad un rastro de sangre detrás de ellos Pero es que esto ya lo teníamos No sé por qué han hecho ahora otra vez Esto cuando, no sé Ya era así antiguamente, ¿no? No sé, o sea, me refiero En este último red work que hicieron a Frost Era tal cual, así, la verdad Dice, vamos a pasar directamente a esto ¿Vale? Si lo queréis leer perfecto Pero es como para qué leerlo exactamente lo mismo Que hace un mes, no sé Granadas de fragmentación Como se mencionan las notas del diseñador De la temporada 3 del año 8 Los próximos cambios están en preparación Para una solución más definitiva Que pretende abordar el problema De las granadas de fragmentación Yana Dice, se pone Yana Loadout Vale, armamento Las granadas aturdidoras Reemplazarán a las granadas de fragmentación Es decir, Yana pierde las granadas de fragmentación Y ya son Si creo que eran 4 operadores con granadas de fragmentación Ahora son 3 Armas secundarias Le han añadido la GONE 6 Yana ha sido la mejor atacante durante casi un año Desde que eliminamos las granadas de fragmentación de Finca Y cambiamos las tasas de armadura de Stray y Sofía Es hora de un cambio que deje más espacio Para que otros operadores sobresalgan Estamos reemplazando las granadas de fragmentación Con granadas aturdidoras Para conservar el estilo del juego agresivo de Yana Y agregando la GONE 6 Para conservar un poco sus poderes destructivos Una caca Bien, ese es Finca Armamento Se agregaron granadas de fragmentación Como tercera opción Es decir, en su momento le quitasteis las granadas a Finca Porque era fuerte Ahora otra vez volvéis a hacerlo No tenéis ni idea de que hacer en vuestro juego, amigos No tenéis ni idea Estáis aburridos Que cansinos sois, os lo juro, eh Que putos pesados que sois Lo siento mucho, desarrolladores de R6 No tenéis ni idea de lo que hacéis, tío Te lo juro, eh O sea, igual que en su momento se lo quitan Ahora se lo ponen Ahora vuelven a quitárselo Ahora otra vez no sé qué Pasan de ser tres operadores con granadas A ser nuevamente cuatro, ¿vale? De aquí ahora se lo han quitado Ahora se lo meten a Finca A ver Y necesitamos agregar otro operador competitivo Para reemplazar a Yana Durante este periodo de transición Ya sabemos que Finca encaja bien Y podría ocupar este lugar Ahora que se ha ajustado el LMG meta Creemos que puede volver a tener granas de fragmentación Sin embargo, no se quedará con el GONE 6 Ya que su combinación con granas de fragmentación Se limitará a casos especiales Como veis, eliminando el GONE 6 En fin, no tenéis ni idea de lo que están haciendo O sea, siempre igual Qué maldita locura, tú Greeklock Las granadas de fragmentación Reemplazarán a las cargas de demolición pesadas ¿Vale? Es decir, granas... Eh... Hay ganas de granadas de fragmentación ¿Vale? Que no sé cómo decirlo Tenía las cargas pesadas Ya no tenía carga pesada Ahora tiene las granadas de fragmentación Actualmente creo que son cinco con esto ¿Vale? Los cinco operadores que tienen granadas Se le elimina el GONE 6 Para permitir una mayor diversidad de operadores En la alineación atacante También le daremos granadas de fragmentación A Greeklock En lugar de cargas de demolición pesada Ellas ya tienen a Super Shorty Y para destrucción suave Por lo que eliminaremos el GONE 6 Vale Sentido es Sense Cambios en su arma Vale, tanto para PC como para consolas Cuando pone esto No entiendo muy bien por qué Lo han puesto, ¿verdad? O sea, si se supone que todo esto Es para todas las plataformas Aquí por qué cojones ponen ahora PC y consolas Que se supone que todo es para lo mismo Y son para todas las plataformas Ahí En fin Le reducen el retroceso vertical Le reducen el retroceso lateral Y aumenta el retroceso reducido Después de ráfagas largas Aumenta el retroceso reducido Es decir Que a más Dispare Menos retroceso tiene Creo que sí No lo sé Creemos que Sense Es un operador con gran potencial Sense es una mierda Lo siento mucho Punto Pero parece que necesitará un empujón Para brillar Le hicimos un operador De armadura 1 Y velocidad 3 En la temporada 4 Del año 7 Y suavizamos el retroceso Por eso no fue suficiente Las armas del operador Influyen mucho en su rendimiento Por lo que vamos a echarle Un segundo vistazo Al arma POS 9 Pero esta vez Tanto para el mouse Como para el gamepad Tanto para el ratón Como para el mando Estas armas se han considerado Difícil de manejar Durante mucho tiempo Y hemos decidido Suavizar su retroceso Ya sabéis que en consola Esto sí que es un dato cierto Es decir que en consola Hay mucho menos retroceso Que en PC ¿Vale? En consola es mucho más sencillo Controlar un arma Que en PC ¿Vale? Ya que tienen mucho menos retroceso De hecho me pasó hace poco Viendo a Jinxie Como disparaba la SMG Y literalmente tenía Cero retroceso Y era como Tío acabo de disparar 16 balas Del tirón Con una en su fusil O en este caso Con la submachine gun Bueno sí La SMG Y han ido todas literalmente Aquí Se crecía barbaridad La verdad es que barbaridad En fin Lo dicho Van a bufear a Sengs Personalmente Me da bastante igual Que sí Que han mejorado su armamento Lo habrán mejorado tanto Como para que sea brutal Y que sea útil usarlo Pues no lo sé Yo se los digo Que si este pelador salió En el año 7 Llevo desde que lo sacaron Sin utilizarlo La verdad Y si veo que no le hacen Nada interesante Pues seguirá así Dovento esto En cuanto lo saquen Que no se sabe Cuando van a sacar este parche Lo probaremos Y veremos ¿Vale? Tachanka Le han bufeado O han mejorado a Tachanka ¿Cómo? En el daño De la DP-27 Pasa de tener 60 de daño Y antes tenía 49 Pasa de tener De 49 a 60 de daño A pesar del alto daño El tiempo para matar Es mucho mayor Que el promedio Independientemente Del blindaje enemigo Debido a la baja cadencia De tiro Obviamente El arma es muy lenta Disparando Nunca lo aumentamos Porque no queremos Bajar de 3 balas Para derribar a un jugador Con cualquier arma automática Pero los cambios recientes En el cañón extendido Han demostrado Que esto está bien Para ciertos operadores Entonces Con este cambio El DP-27 Estará más cerca De otras armas Con velocidades de disparo Más altas En términos de tiempo Para matar a un operador Especialmente contra Pelotas de alta velocidad Lo que no entiendo Es por qué Si hace un año Se dejó de tener Armadura Y era salud Porque han vuelto otra vez A meter la armadura Ellos mismos te dicen No, ya no se llama armadura Ahora se llama salud Pero sin embargo Meses más tarde Un año más tarde Hemos aumentado la armadura Hemos bajado la armadura Es como Tío No se suponía que ya no se llamaba armadura Que se llamaba health Que se llamaba salud Como tal de operador Son Son Criminales Son puto criminales La verdad En fin Tienes esto por aquí Que simplemente son estadísticas Como tal ¿Vale? Guarden Guardián Armadura O salud La aumentan a 3 Por tanto Si es un salud de 3 Es un velocidad de 1 Pasa de ser un personaje Medio Con salud de 2 Y velocidad de 2 A ser un personaje Lento Con mucha salud ¿Vale? Es decir Un personaje muy muy lento Con velocidad de 1 Cambiamos a guarden A Bueno De 2 y 2 A finales de la temporada 4 Para aumentar su movilidad Permitirle reaccionar más rápido Ante el equipo atacante Con la evolución del juego Los defensores jugando más libremente En aquel entonces Reduciremos su velocidad Para reducir su capacidad de deambular Creemos que La 1.5 La mira 1.5 En la MPX Tiene una buena silencia Con su kit Para contrarrestar Los humos desde lejos Por lo que En lugar de cambiar eso Vamos a reducir su velocidad Será más lento Y más ruidoso Mientras corre por el mapa Lo que lo convertirá En un objetivo más fácil De derrotar Por equipos más coordinados Es decir Como ya he dicho Operadores que estén fuertes Operadores que sobresalgan Por encima del resto Los matan ¿Cómo? Haciéndoles cambios Totalmente absurdo En este caso Van a ver que esto no va a ser suficiente La siguiente temporada Van a quitarle la 1.5 Van a ver que esto es suficiente Van a hacerle otra cosa Y así Cualquier operador que sobresalga Se va a llevar Todo ¿Vale? Es como el clavo que más sobresale Es el que más golpe se lleva Pues tal cual pasa exactamente con esto ¿Vale? Queremos alentar a los jugadores A jugar con él más cerca del sitio Es decir, que quieren hacer que la gente no salga del punto Quieren hacer que la gente O que los defensores jueguen siempre dentro del punto ¿Por qué? Porque los desarrolladores no tienen ni idea de jugar al juego Y cuando juegan una partida normal y corriente Contra otros jugadores que no son ellos mismos Les matan haciendo literalmente De todo ¿Vale? Y como no les gusta atacar un punto Y que les maten antes de llegar al edificio Hemos dicho Ay no Venga Vamos a hacer que los jugadores tengan que jugar dentro del punto Porque palomitas de colores Blu 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 Ay Dios mío La verdad Ay Dios mío Debería ser un operador crítico Que debemos mantener con vida hasta el final de la ronda Porque puede contrarrestar la mayoría de las estrategias de ataque No debería ser el que deambula y muera demasiado rápido Ya, ya Es por eso Obviamente Claro que es por eso Gente ¿Qué os ha parecido este parche en el cual han matado a varios operadores? O al menos Han quitado o han nerfeado a varios operadores Han bufeado a otros Sin ningún tipo de necesidad Como por ejemplo a Tachanka Como bueno Está ahí Pero ya no lo quiere nadie Al igual que nunca lo quiso nadie Lo que pasa Que al menos antes se quería como un meme Ahora ya ni para memes sirve Tachanka Que es lo peor Es que han matado hasta un meme Que maldita locura Pero bueno Amigos Sin más Ya sabéis Podéis seguirme en mi canal de Twitter Llamado Caramelo Barra Baja ESPA Aquí os lo he dicho En general de todas las noticias Antes que nadie Porque directamente lo pongo todo al momento Que sale O que me entero como tal Así que nada Mi gente Por supuesto Ese like arriba Que yo lo vea Ya que últimamente No está recibiendo el canal Demasados likes Y se repercute negativamente al canal Ya sabéis Like arriba amigos Like arriba Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo